Deja de llorarme ya, eh Ya, deja de llorar ya Tranquila, llorando ¿Estás segura que esto tiene tantos venos? Eh, sí, espérate, ¿qué ejercicio es? X mayor que 0, Y mayor que 0, 17, me olvido Eso es que son los ejes de arriba, ¿vale? Entonces, algoritmo 1, despeja la Y Haz lo que yo te diga, ya está, tú no pienses Pensar malo, pensar está sobrevalorado También te da la ecuación máxima Esa me da igual a mí Me da igual Despeja la Y ¿Estás de acuerdo o no? Sí 2, haz una tabla Lo que te ha dicho ¿Qué te ha dicho yo que haga? Pon aquí el 0 Y aquí el 0 ¿Esto es para qué sirve? A ver ¿Esto es para qué sirve? Claro, la solución de este sistema Es el punto donde coinciden ¿Esto es para qué sirve? Y el plan es la misma frase Si X vale 0, me queda 4 Y si Y vale 0, me queda 8 ¿Lo veo o no? No sé No sé No sé No sé No sé Yo cojo esto y lo igualo a 0 Me queda X igual a 8 Y si Y es 0, todo el 2 me da igual Ah, vale, vale Si X vale 0, Y vale 10 Si X vale 0, X vale 5 Y ahora yo Como tú puedes, selectividad no puede Pero como aquí puede Voy a dibujar cada una de un color La gráfica Solo esto Porque X no es mayor que 0 Ni la represento Y ahora me cojo la roja 0, 4 8, 0 Eso lo has dibujado bien, ¿verdad? Si, eso sí Pues yo dibujo ahí 0, 10 5, 0 Y ahora Compruebo qué parte me vale ¿Qué parte me vale? Cojo el punto 0, 0 Sustituyo y digamos esto ¿Puedo hacerlo en esta o en esta? Yo lo voy a hacer en esta Que es más fácil 0 más 2 por 0 ¿Es mayor o igual que 8? Es una pregunta, ¿eh? ¿Es 0 mayor o igual que 8? No Pues entonces la parte que me vale Es la de arriba Es esta Y pon una flechita Y ahora la verde La verde ¿Es 0 más 1 igual que M2, 10? Sí, ¿no? Sí Entonces es la parte de abajo La que me vale La parte de abajo de la verde La que contiene el 0, 0 Entonces sería el... Esta es la verde Este Y ahí tendría que hallarlo Los puntos muy fáciles Porque siempre hay dos que te caen O tres que te caen por aquí Este sería el 0, 4 Perdón Si es 0, 4 El 0, 10 Y para allá este Siempre tienes que hacer punto de corte Punto de corte Pero no tendrás que coger las dos ecuaciones y resolver el sistema Ah, esto es bueno Ah, vale, vale Tengo visto los pica piedras Que siempre tiene una idea, Pablo Siempre decía Pablo Y no es mejor Hacer el sistema con las dos ecuaciones No, Pablo Mejor Y decir lo mismo Coger las dos ecuaciones y hacer el sistema Y Pablo encima Y Pablo encima Y Pablo encima Te quedaba tú Eso pasa en todas las empresas Siempre hay nomás Sabes Me da X igual a 4 Y igual a 2 Vale Y ya haces la tabla Que supongo bien la sabes hacer La tabla ya de la función de optimización Que no quería tocar Una vez que tiene los tres puntos C, un espacio O un tres pastillas Cogí sustituye Vale Es la función de optimización Que te dé más Según si busco más Es la función de optimización Que me dan Tengo que sustituye A las seis puntos Tengo que sustituyendo Tengo que sustituyendo